No querría con este seguir viviendo Lo que hizo ya no puede perdonarse Que se vaya no me agrada estar sufriendo Ciertas cosas no deben olvidarse Perdónala, perdónala Es dulce, te fue fiel, es una dama Perdónala, perdónala Seguro que aún ella te ama No querría con este seguir viviendo Lo que pude perdonar, lo he perdonado Esa tarde cuando ya se estaba yendo Confesó que ella nunca me había amado Perdónala no obstante Regresa aquellos besos como miel Esther te fue leal, te fue con sal y toda la vida te fue fiel No querría con Esther seguir viviendo Nuestra vida fue amarga como hielo Esa tarde cuando ya se estaba yendo Confesó que ella nunca me fue fiel Compréndela que en calma Fueron solo veinte hombres hasta ayer Y piensa que en el fondo de su alma Esa muchacha es una dulce mujer No querría con Esther seguir viviendo Ya no puedo perdonar a esa muchacha Esa tarde cuando ya se estaba yendo Me persiguió por la casa con un hacha Tolerara es solo una muchacha Conviene que unos días no se vean Las mejores parejas se pelean Y casi todas se persiguen con un hacha No querría con Esther seguir viviendo Mis amigos nunca fueron de su agrado Esa tarde cuando ya se estaba yendo Opinó que eran todos unos vagos Olvídala, debes olvidarla De esa bruja por fin te liberaste Pero cuéntanos antes de olvidarla Que fue lo peor lo que no le perdonaste Lo último que hizo fue tremendo Eso sí que no puede perdonarse Esa tarde cuando ya se estaba yendo Decidió quedarse Que fue lo peor 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 Gracias por ver el video